Felices 5 años, Archie. El hijo de Meghan y Harry celebra su cumpleaños. Los orgullosos papás, Meghan Markle y el príncipe Harry, se encuentran festejando en privado junto a su pequeño, antes de marcarse en un viaje lleno de compromisos. People reporta que la celebración de este año será íntima y familiar, similar a la del cuarto cumpleaños de Archie donde tuvieron amigos alrededor y a Dory Ragland, la madre de Meghan. Su hermanita Lilibet, de dos años, seguramente también será parte de la fiesta. Tras nacer en el Reino Unido, Archie celebró su primer cumpleaños en Estados Unidos en 2020, en medio de la pandemia de COVID-19. Para ese entonces, sus padres compartieron un tierno video de su hijo leyendo un cuento con Meghan. Este año, el príncipe Harry ofreció una breve actualización sobre sus hijos durante una visita a Canadá. Cuando se le preguntó cómo es ser padre en una entrevista para Good Morning America, el duque de Sussex respondió, no puedo decírtelo. Es clasificado. Secreto total. No, los niños están genial, agregó Harry. Los niños están creciendo como todos los niños, muy, muy rápido. Ambos tienen un sentido del humor increíble, y nos hacen reír y nos mantienen con los pies en la tierra todos los días, como la mayoría de los niños. Simplemente estoy agradecido de ser padre. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.